Con mi mano izquierda Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aún quedo dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aún quedo dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y por qué lo dañaste todo si todo iba tan bonito Dime por qué, por qué me elegiste a mí Para una cosa tan deshonrosa Con mi mano izquierda Tomé tu retrato y con la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aún quedo dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aún quedo dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.